Considero que la situación de desigualdad es más que evidente, ¿no? No es que hayamos hecho ningún cambio a favor, al contrario, creo que la situación económica actual ha hecho que este tipo de desigualdad sea creciente, ¿no? Correscale se formó para unificar luchas, en principio. Empezó como un tema de condonar la deuda que tenemos con el CO57 y con algunos colectivos y a partir de ahí intentamos hacer el crowdfunding para crear una caja de resistencia común. Intentamos crear nuestro pequeño granito de arena y a partir de ahí que otro colectivo continúe la lucha, creo. Si tenemos que hacer otra huelga, pues ya tenemos ahí una caja de resistencia para que si tiene que durar 80 días o 100 o lo que sea. Se iban a dejar dos o tres semanas a la empresa con la advertencia de que se avanzara la negociación y que de verdad se intentara llegar a un acuerdo de convenio y en el caso de que en ese plazo de tiempo no hubiera intención real por parte de la empresa y no nos acercáramos a lo que podría ser un posible borrador de convenio colectivo, autorizaban al comité de empresa a convocar nuevos paros parciales durante el mes de abril. Lo que hicimos fue unirnos para que esa gente, si nos querían, nos querían a todos y si no, nos negamos a pasar. Sobre todo, mantener unas condiciones dignas de trabajo, que en este caso era no perder la antigüedad y mantenimiento de las condiciones laborales, no pedíamos más. Me llamo Paola. Soy Sagalindo. Me llamo Ginesa. Mi nombre es Trinidad. Me llamo Fuenzanta. Y aunque mi formación es de maestra y licenciada en historia y cosas relacionadas con la educación. Trabajo como maestra en un colegio de primaria infantil. Trabajé como profesora para personas adultas. Trabajo en un hospital. Me encuentro parada desde hace bastante tiempo. Me he inclinado y he descubierto la educación alternativa y otra forma de educar en espacios distintos. Creo que es una gran necesidad y en eso y en otras luchas andamos. Mucho trabajo, pero ningún empleo. Ahora mismo no estoy trabajando. Actualmente trabajo como administrativa en la sección de pediatría. Trabajo en Correos, que es una empresa que fue pionera en la incorporación de la mujer al trabajo fuera de casa. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora nace de un grupo de mujeres que en 1911 dijeron basta a la explotación laboral, el abuso y la precariedad que sufrían en una fábrica neoyorquina de camisas. El dueño cerraba todas las puertas con llave mientras trabajaban, para prevenir, según él, hurtos y desórdenes. El 25 de marzo se originó un incendio en la fábrica y como consecuencia del cierre de todas las salidas murieron 146 trabajadoras. Correos, que es una empresa que fue pionera en la incorporación de la mujer al trabajo fuera de casa, fue en 1881 cuando contrató a la primera mujer telegrafista. En 1909 convocó las primeras oposiciones para auxiliares femeninas y entre las mujeres que aprobaron esa primera oposición estaba Clara Campoamor, que fue la promotora de la lucha para conseguir que las mujeres en España fuéramos reconocidas ciudadanas con derecho al voto. En esos primeros años las mujeres no cobraban lo mismo que los hombres. Si los hombres tenían un salario de alrededor de mil pesetas al mes, las mujeres cobraban 600 y pico. Tuvo que pasar la guerra civil y el franquismo para que en 1979 se convocaran las primeras oposiciones en las que las mujeres accedieron a ser carteras. Soy una persona que me considero anarcofeminista, me considero anarquista porque creo y por ello lucho en que todas las personas tenemos derecho a desarrollarnos plenamente sin opresión ni autoritarismo. Y también me considero feminista porque al ser mujer estoy oprimida por el sistema patriarcal que junto con el capitalismo impera en esta sociedad y son una gran mayoría, una mayoría de hombres que oprimen sobre todo a las mujeres pero también oprimen a los otros hombres y a nuestros hijos, a nuestros menores. La situación de las mujeres en el entorno laboral, a pesar de lo que pueda parecer y que se dice en los medios de que hemos alcanzado la igualdad, dista mucho de ellos. Al contrario, yo pienso que de nuevo se aprovecha la crisis para volver a dar una vuelta de tuerca a las desigualdades y a cada vez mayores diferencias. De hecho, la mayoría de parás somos mujeres. En el trabajo de día a día los roles sexistas se ven igual que se ven en el resto de la sociedad. La sociedad es machista, la sociedad es patriarcal y esto es una parte, un reflejo de esa sociedad. Y claro que hay prejuicio y discriminación por razón de sexo y por el hecho de ser mujer. Los usuarios y las usuarias preguntan por el médico o por el jefe. Es decir, hay un lenguaje sexista. Se omite el nombre de las mujeres en estas profesiones y claro, lo que no se dice parece ser que no existe. En el ámbito de la educación, la mayoría de profesorado trabajando en las aulas es femenino, pero se observa que en educación infantil el profesorado mayoritariamente son mujeres. Es más tema de cuidados, lo raro es que haya un hombre en ese trabajo. Y sin embargo, cuando la edad del alumnado es mayor, pues hay más hombres. Por ejemplo, hay más hombres en secundaria que en primaria, más hombres en la universidad como docente me refiero. Y luego también en cualquier colegio de primaria, que vayas siendo la mayoría mujeres, las trabajadoras del centro, las personas que ocupan los cargos de responsabilidad de equipo directivo, la mayoría son hombres. O sea, es una paradoja importante. En la actualidad somos el 48% de la plantilla. En las direcciones y en las jefaturas tenemos una presencia casi invisible. Muy poquitas mujeres están en esos cargos. Bueno, hablo de lo más reciente que he tenido, que ha sido esta experiencia como docente. Pues en general me he sentido bien. El entorno, en fin, a nivel salarial, las condiciones laborales, pues obviamente eran para todas y todos exactamente las mismas. Pero lo que sí puedo decir es que, bueno, me he sentido determinadas, no sé, actitudes que no me gustaban, que no me agradaban en general de los hombres que tenía en clase. Era, pues bueno, pues esta algo innato que llevan ellos, ¿no? Desde pequeños, esta dominancia absoluta del espacio público, es decir, del estar en el aula, ¿no? Ese derecho normal de intervención, de pasar a la pizarra, el desparpajo de alguna manera, ¿no? Obviamente no hablo de todos los hombres que tenía en clase, ¿no? Pero sí hubo varios casos donde esto se notó de una forma bastante evidente, ¿no? Entonces el hecho de poner en cuestionamiento mi propio conocimiento, el hecho de confrontarme en la clase delante de toda la gente, ¿no? No es el hecho de que de forma consensuada o por, en fin, porque lo decidamos todas y todos, vamos a ver qué cosas podemos mejorar de cara a la marcha del aula o tal, no, no. Es una actitud de, yo te estoy diciendo a ti cómo tienes que hacer las cosas, cómo tienes que llevar el aula, ¿no? Entonces ese tipo de actitud, obviamente, era francamente incómoda y molesta. Y cuando, obviamente, yo me vi la necesidad de marcar límites, porque la clase la llevo yo, ¿vale? Pues obviamente ya había confrontación y no había tan buen rollo, ¿no? Damos por que hay una igualdad legal, pero luego no hay una igualdad real. Y eso en las aulas actualmente se sigue viendo. Desde el tema de los espacios, por ejemplo, en los patios, se sigue viendo que el fútbol ocupa la mayor parte del patio. En el lenguaje se sigue viendo también que se utiliza el lenguaje masculino. En los libros, en los libros de texto, se sigue también manteniendo un lenguaje más masculino y se sigue invisibilizando las mujeres, se sigue invisibilizando las aportaciones que las mujeres a lo largo de la historia han hecho en la sociedad. Y ese techo de cristal que alcanza a las mujeres y no a los hombres y la realidad, ¿no? Que ves que compañeros con mucha menos titulación que otras compañeras pues siguen trabajando en empresas donde a las mujeres con mayor titulación pues no se han echado o han echado a otras compañeras. Y ese tipo de cosas sí que todavía son muy evidentes. Igual que ahora, yo por ejemplo, que tengo 51 años, tengo bastante menos posibilidad de trabajar que cualquier compañero. Tampoco tiene muchas los compañeros de mi edad, pero es cierto, entonces está mucho tiempo en el paro, pero todavía sigue siendo más difícil para las mujeres. Entonces yo la verdad es que ya el tema del trabajo asalariado cada vez lo veo más mentira, más engañoso y que realmente una cosa es el discurso y lo que dicen por la televisión y otra cosa es lo que estamos viendo en la práctica. Nada que ver. Nos organizamos y lo hacemos desde abajo o todo va a ser exclusión y el pozo se va a hacer cada vez más grande porque realmente trabajo hay mucho, empleo no tanto, lo que se paga cada vez en menos y cada vez en menos sano para la persona y para el mundo que nos rodea y sin embargo el trabajo que realmente hay que hacer de cuidados de la familia, de cuidados de personales y de cuidados del medioambiente y de la tierra, cada vez ni se plantean. Considero que la situación de desigualdad es más que evidente, no es que hayamos hecho ningún cambio a favor, al contrario, creo que la situación económica actual ha hecho que este tipo de desigualdad sea creciente, ¿no? Obviamente las primeras perjudicadas son las mujeres. En mi centro de trabajo las mujeres sufrimos discriminación de género. La jefatura no trata por igual a los hombres que a las mujeres. Si una mujer, si llegamos tarde, una mujer un día nos llama la atención delante de todo el mundo. Si llega uno de ellos o mira para otro lado o no dice nada. Cuando hay sobrecarga de trabajo, a nosotras siempre nos da más que a ellos. Pienso que estas situaciones tenemos que darlas a conocer, porque si no lo dices nadie lo puede repetir y si no lo hacemos nadie podrá inspirarse. Me llamaba mucho la atención, fue una campaña que salió hace unos años, el de Gracias Maestro, y habían unos pedazos de cartelones que ocupaban media fachada de un instituto o de un colegio donde se veía un joven tenista con su supuesta maestra y se veía ahí bien en grande Gracias Maestro. Y piensas, pues este muchacho es torero, puede que sea torero o no sé, simplemente el poner un palito de la O a la A y era de reconocimiento a la figura del profesorado, a esa maestra que él había tenido. O incluso en otro que eran el chico y la chica y la maestra y te ponía bien grande Gracias Maestro. Pues no sé, te choca, qué trabajo cuesta. Es invisibilizar cuando estás viendo ahí la figura de la maestra, poner la letra A. Pues hubo un caso, a raíz de un ejercicio que planteé en clase, de hacer notas. Por ejemplo, tipo post-it, pues he dejado leche en el frigo o nos vemos en tal este tipo, cómo hacer una nota, cómo redactar una nota. Bueno, pues el tipo se permitió escribir una nota absolutamente obscena, con un contenido fuera de lugar. Pues la nota en concreto ponía Cariño, me duelen los huevos y hoy no podré hacer el amor contigo. Entonces obviamente yo esto lo hablé con mi jefa, con la directora, tuve apoyo absoluto al respecto, porque era algo, en fin, fuera de lugar absolutamente y completamente, en fin, para hablar con el chico, comentamos las cosas y tal, pero él seguía sin darse cuenta de lo que realmente era grave en el hecho. No el hecho de que aquello se pudiera o no decir en ese idioma, sino el hecho de plantear siquiera semejante idea y dármela a mí para que yo la leyera y lo viera. Entonces, como yo le planteé a mi directora, es como que a mí en la vida jamás se me ha pasado por la cabeza y se me pasará haber planteado una nota, dársela a un profesor con esos contenidos. Entonces el tema es el desde dónde, desde qué lugar se permitió, siquiera, hacer esto, redactar esto, plantear esta idea, expresar ese pensamiento tan asqueroso, por decirlo de alguna manera, así bien clara. Los chavales jóvenes, yo por lo que observo, veo que hay ahí como una vuelta atrás y me parece que eso tiene mucha culpa a los medios de comunicación, que no hacen más que hacen de las mujeres objetos y las chicas, por un lado, están interiorizando una imagen que es totalmente de muñeca Barbie, que además es contraproducente incluso para su salud, y los chicos también, la violencia verbal es muy fuerte, a mí me parece muy preocupante. En mi entorno laboral se da acoso laboral, acoso sexual y también acoso de los jefes con respecto al personal contratado y de manera más grave a las mujeres que somos una parte más vulnerable de estos acosos. Cuando se dan estos casos, se intenta denunciar, pero las compañeras que han tenido estos problemas, que los he vivido directamente, pues o se callan, intentan pasar desapercibidas, también cambian de servicio. Incluso una compañera que estaba en el laboratorio, que era una médica, no firmó el contrato. Se vio tan acosada que renunció, no volvió a firmar, prefirió irse. Gracias a los grupos feministas que han ido luchando a lo largo de la historia, han habido cambios a nivel legal, pero claro, esos cambios a nivel legal se tienen que ver reflejados también a nivel real. Y ahí está el trabajo que hay que hacer diariamente. Para ese cambio real, no solo vale con aprobar una ley, sino esa ley hay que dotarla con recursos económicos, hay que dotarla con realmente contenido, para que de verdad haya cambio, si pensamos de verdad que es un instrumento de cambio la educación. Mi idea del futuro es optimista. Yo pienso que están habiendo cambios y que los cambios son positivos. Sí que es cierto que llega un momento en que te crees que tú tienes una situación de igualdad, donde no hay nada más que hacer, porque ya somos iguales, hombres y mujeres, niñas y niños, y es ahí donde surge el problema, porque no se está haciendo, no se hace nada diferente y siguen manteniendo esos roles sexistas, esos estereotipos sexistas, sin ni siquiera darte cuenta. Ante todo y sobre todo, las mujeres tenemos que ser y debemos de ser tratadas con igualdad y respeto, al igual que cualquier otra persona. Somos las sufrientes y entonces tenemos que defenderlos a capa y espada. Y lo recalco, si nos sentimos desprotegidas o ante un acoso, ir hacia grupos y personas y compañeras que nos apoyen. Tanto mujeres como hombres estamos abocados ahora mismo a un mundo sin futuro, y nuestros hijos más, y nuestros nietos más, y que es un problema muy grave para todos, para hombres y para mujeres, pero tenemos que seguir recordando que las mujeres al final somos más en la lista del paro, somos menos a la hora de cobrar pensiones, somos siempre la última, y si nosotros aquí en el primer mundo, que teóricamente estamos mejor, estamos como estamos, pues hay otros muchos millones de mujeres que están en condiciones completamente, bueno, no sé, es que son inhumanas. Entonces que tenemos que plantearnos sí o sí ya dar un cambio, un cambio para mí es urgente, que nos planteemos realmente cómo dejar de apoyar al monstruo que nos devora y cómo empezar a construir un mundo más igualitario y más justo, un mundo que sea posible vivir para todas. Es un problema educacional y es un problema de que los hombres se sienten inferiores y nos tienen miedo a las mujeres, a las mujeres que somos independientes y autónomas. Hay que tener una actitud completamente combativa, en fin, combativa no es andar pegando, en fin, el hecho es una actitud francamente seria, de marcar límites y de saber cuál es tu puesto y no dejarte amedrentar en absoluto ante actitudes machistas, porque son actitudes claramente machistas de este tipo, ¿no? Y bueno, pues entre el ámbito de la educación, que es al que me he estado dedicando y creo que me seguiré dedicando, pues bueno, es simplemente hacer mucha pedagogía dentro del aula. Una cosa que quería mencionar al respecto, bueno, por ejemplo, el uso de... Es que estamos grabando. Vale, vale, vale. Pues eso. Lo que nos acaba de pasar es un ejemplo, ¿no? De dominación. Vamos a participar en Correscales porque seguimos la lucha de la huelga del año pasado para presionar a la patronal y a los sindicatos mayoritarios, que son comisiones y UGT, para que aprueben convenios y mejoren los convenios que tenemos. El Correscales es, al final, es una iniciativa social que intenta vehiculizar todas las denuncias, todas las reivindicaciones contra la precariedad, no solo laboral, sino también vital y social. Al final es una herramienta que hemos puesto desde la marea azul, la gente que estuvo en lucha de las contratas, subcontratas y autónomos de Movistar, para que colectivamente todos los movimientos sociales, sindicales y políticos que así lo consideren, lo utilicen para sacar a la calle todas esas reivindicaciones. Ayúdanos, ayúdate, cálzate y toma el relevo para pasarlo de mano a mano, estrechándolas. Así es como se crea y se extiende la solidaridad. Participa de la huelga del pueblo. Por justicia, por dignidad. Me llamo Alberto y soy un trabajador de la empresa Movistar desde hace 30 años y bueno, pues formo parte de la gente que lucha porque las condiciones de trabajo en Telefónica sean para todos igual y los mismos sueldos, seas de la contrata, seas de plantilla o seas de lo que seas. Desde el empiece del Correscalas estuvimos ahí organizándolo porque creíamos que era una buena manera de volver a denunciar y salir a la calle para decir que la situación no ha cambiado nada después de 74 días de huelga y bueno, y todo era un sueño y una ilusión y según se ha ido cumpliendo y hemos ido haciendo kilómetros pues bueno, pues se ha plasmado que la gente tiene ganas de luchar, que la gente tiene ganas de pelear, que existe la solidaridad, existe todavía esa chispa de rabia que es esperanzadora para poder cambiar este mundo y que se parezca más a algo más igualitario y más para todos. Damos inicio a Correscales 2016 Correscales pasa paz Una carrera que a lo largo de 800 kilómetros que separan Bilbao y Barcelona llevará por pueblos, barrios y ciudades un grito de esperanza, un grito de dignidad, la dignidad que nos da la lucha, la dignidad que ni nadie ni nada nos podrá quitar, dignidad frente a la precariedad a la que nos quieren condenar. El Correscales se formó para unificar luchas en principio, empezó como un tema de condenar la deuda que tenemos con el CO57 y con algunos colectivos y a partir de ahí intentamos hacer el crowdfunding para crear una caja de resistencia común. Intentamos crear nuestro pequeño granito de arena y a partir de ahí que otro colectivo continúe la lucha. Si tenemos que hacer otra huelga pues ya tenemos ahí una caja de resistencia para que si tiene que durar 80 días o 100 o lo que sea, que no hay miedo. Es un toque de atención para las empresas que digan que ahí estamos, que sigan negociando pero que negocien bien si no haremos otra huelga y mayor. En el 2015 las más precarias con salarios de miseria que a veces no llegan a los 600 euros se organizan en la Marea Azul y protagonizan una huelga ejemplar de tres meses. Ahora puedes ayudarles colaborando en el mayor crowdfunding solidario contra la precariedad laboral. Busca a Correscales en la red y participa. No sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Nosotros somos pioneros en esto. No es que tengamos experiencia ni nada y la verdad es que ha sido ha sido impresionante incluso colectivos que en la misma provincia o en la misma ciudad entre ellos hay rencillas pero nos decían nosotros estamos aquí todos nos hemos unido por el Correscales porque todos estamos bajo la misma precariedad y nos decían que esto no les había pasado nunca. nosotros también como inmigrantes queremos recuperar esos derechos que nos ha quitado el PP que no tenemos derecho a tener papeles si no tenemos un contrato de trabajo de un año y 40 horas que no tenemos derecho a tener familia si no tenemos un contrato y una cotización de más de un año y solvencia económica demostrado para que nuestros hijos puedan venir y estar con nosotros es decir en cada uno de los sectores de la clase obrera hay un montón de problemas que tienen que ser evidenciados para la ciudadanía porque si no salimos no nos hacemos visible todo el mundo cree que estamos guay como dice Rajón este país va va muy bien y es mentira va muy mal desde la precariedad de la tierra de la gente que trabaja en la tierra la precariedad de las mujeres la precariedad de los estudiantes la precariedad de las trabajadoras del hospital de Bais la precariedad de unos jóvenes que han desalojado una casa la precariedad de un montón de cosas de la gente de Artieda que les tienen ocho imputados por no querer que les inunden sus terrenos que son su medio de vida pues eso pues cientos de precariedades que lo único que nos dicen es que la precariedad ha venido para quedarse que esa es la intención del capitalismo y que antes era obrero para ser explotado y hoy ya nos llaman precario por fin ha llegado el Correscalas aquí al Mobile World Congress salimos el jueves a las 7 de la tarde desde Bilbao denunciando la precariedad por todos los pueblos no solo la precariedad de Movistar sino la precariedad de todas las multinacionales que nos están haciendo la vida inconsciente a todos que nos están haciendo vivir en la masa absoluta y que de una vez por todas nos hemos conseguido unir y hemos plantado una semilla para que podamos a partir de ahora luchar todos juntos contra esta precariedad pero no somos nada más que eso obreros explotados que tenemos esperanza de que esto se puede cambiar se iban a dejar dos o tres semanas a la empresa con la advertencia de que se avanzara la negociación y que de verdad se intentara llegar a un acuerdo de convenio y en el caso de que en ese plazo de tiempo no hubiera intención real por parte de la empresa y no nos acercáramos a lo que podría ser un posible borrador de convenio colectivo autorizaban al comité de empresa a convocar nuevos paros parciales durante el mes de abril y lo que hicimos fue unirnos para que esa gente si nos querían nos querían a todos y si no nos negamos a pasar y sobre todo mantener unas condiciones dignas de trabajo que en este caso era no perder la antigüedad y mantenimiento de las condiciones laborales no pedíamos más La plataforma de los trabajadores está claramente marcado tres puntos básicos para la negociación que además son prioritarios por la urgencia en primer lugar es la precariedad laboral en el metro tenemos un volumen muy grande de gente que está en situación temporal otros que están en situación de contratos con jornadas parciales involuntarias del 75% de la jornada anual otros del 55% y lo que es peor eso va en aumento muy rápidamente en los últimos años y además sin una perspectiva de que la situación pueda mejorar la gente que está al 75% actualmente no sabe si en algún momento si algún día pasará a tener un contrato de tiempo total en el metro para nosotros esa es la situación más urgente solventar ese volumen de gente en estas situaciones que digo que me dirán a ser alrededor de 600 personas y en segundo lugar hablaríamos del aumento económico cuatro años con el salario congelado para nosotros lógicamente esa pérdida de poder adquisitivo durante un tiempo donde la empresa alegó problemas económicos graves ha pasado pasados estos cuatro años nosotros tenemos que empezar a descongelar esos sueldos y a intentar paliar la pérdida de poder adquisitivo que hemos tenido en esos cuantos tuvimos un tercer punto como eje básico que era un compromiso de la empresa de limitar los cambios organizativos que se puedan hacer en la empresa sin pactarlos con el comité de empresa eso viene derivado de antiguas situaciones en las que había ciertos pactos que regulaban algunas cosas y que a la semana siguiente de ser pactados la empresa haciendo algún tipo de recurso jurídico utilizaba para implantar un cambio organizativo unilateralmente y echar abajo todos esos pactos para que eso no suceda visto que nos ha sucedido otras veces con esta dirección se pedía un pacto en ese punto que dijera que estableciera unas limitaciones al tipo de cambios que puede hacer la empresa unilateralmente Yo te aseguro que como gobierno y yo personalmente hay toda la voluntad de diálogo y de la voluntad la dirección no la tiene y vosotros somos responsables de la dirección vosotros sabréis nosotros no podemos obligar a la dirección vosotros entiendo que si no hacéis nada sois corresponsables de la huelga de metro el 28-24 esa es nuestra opinión eso es así yo lo traslado ahora que voy a ver a la regidora podemos decir podemos decir que así como hasta este periodo de huelgas la situación de la empresa ha sido de bloqueo total y absoluto de la negociación no se avanzó en ningún tema ni un solo milímetro durante cinco meses que llevamos negociando convenio o intentándolo por lo menos no se avanzó absolutamente en nada de ahí que llegásemos a la jornada de huelga que se produjeron las mediaciones de huelga hizo ciertos avances la empresa pero siempre llegando a algún punto en el que daba un paso atrás en algún tema irrenunciable para los trabajadores provocando así intencionadamente entendemos nosotros romper las mediaciones de huelga rotas estas mediaciones se celebran los días de huelga posteriormente a estos días de huelga nos encontramos en que la postura de la empresa cambia en el sentido en que de una postura de bloqueo absoluto acepta a tratar los temas que están planteando los trabajadores en su plataforma lo que hemos visto en estos últimos dos días es que lo único que han hecho ha sido criminalizarnos publicar unos sueldos falsos unas medias que se salen no se sabe de dónde y lo que intentan hacer es echarnos a la gente encima en base a la cuestión económica yo quiero cobrar lo que dicen la cora yo quiero cobrar lo que dicen la cora yo quiero cobrar lo que dicen la cora yo quiero cobrar las presiones políticas en este sentido intentando criminalizar a los trabajadores que hacen huelga porque así afectan a los ciudadanos que utilizan el transporte público no es algo nuevo eso viene sucediendo desde que se hacen huelgas en el metro hace decenas de años en segundo lugar no es la percepción que tiene el ciudadano no es ni de lejos la que se refleja en los grandes medios de comunicación es decir la persona que trabaja como servicios mínimos si es cierto se encuentran personas que no están conformes con que sea una huelga es cierto también que se encuentran muchísimas personas que le dan todo su apoyo siendo perjudicadas y teniéndose que levantar antes para ir a trabajar y teniendo que sufrir muchas molestias dan todo su apoyo porque entienden que es lícito legítimo y que está bien que se intente avanzar en los derechos laborales el director que tenemos actualmente en Metro es un director fichado de la empresa privada y tiene una manera de actuar en las empresas donde ha estado previamente a Metro de Barcelona podríamos definirlo como bastante salvaje en su relación con los sindicatos estamos hablando de un director de Metro que ante convocatoria de huelga reaccionaba ampliando incluso duplicando el número de personas afectadas por un expediente de regulación el problema según nuestro punto de vista es cuando ese modelo empresarial lo trasladas a una empresa como Metro de Barcelona claro un conflicto en una acería multinacional es un conflicto entre trabajadores y empresa ese mismo tipo de conflictos llevado al Metro de Barcelona tiene cientos de mil afectados más que son los ciudadanos que se ven afectados por ese conflicto es un tema también indiscutible que la dirección de Metro está copada por cargos que vienen de instituciones políticas cargos que vienen tanto de PSC como de Convergencia como algunos casos de otros partidos y que están en la dirección de Metro tomando decisiones sobre este tipo de cuestiones claro las decisiones que pueda tomar o si a esta gente les puede ir por delante el interés partidista de desgastar a un ayuntamiento de otro partido político y que pudieran haber pagado el precio de un conflicto en Metro a cambio de que el desgaste fuera para otro partido político pues es evidente que es una línea de análisis de la situación muy extendida y es lógico tristemente pero es lógico la empresa nos bloquea absolutamente una negociación cuando nos vamos y conseguimos implicar al ayuntamiento y tener una reunión con ellos les explicamos la situación y la contestación del ayuntamiento es decir no, no nosotros no tenemos esa información la información que tenemos es que esto va bien que estáis acercando posturas y que han puesto algo encima de la mesa que debería evitar que se lleve un conflicto detrás de esa información no puede más que pensar que te están engañando por intereses políticos además pero te están engañando porque si la empresa te está diciendo que esto está avanzando es mentira llevamos cinco meses de negociación con cero avance por lo tanto se está mintiendo al ayuntamiento desde la empresa el ayuntamiento o bien no tiene capacidad para ver en qué se le mienta o en qué no o directamente no pretende saberlo eso ya ellos sabrán el hecho es que el ayuntamiento lo que hace es trasladarnos la visión que le da la empresa de que se iban a evitar los conflictos cuando esto en ningún caso iba a suceder porque insisto el bloqueo era absoluto y no había ningún tipo de negociación es lógico y legítimo que los trabajadores quieran tener las máximas mejoras en su situación laboral y es nuestro deber como administración trabajar para que así sea nosotros hemos intentado que en esa propuesta se contengan todos los elementos de mejora tanto de contratación como de temporalidad como de sueldo que nos ha sido posible es evidente que esa propuesta no ha sido suficiente para los sindicatos y por eso se levantaron de la mesa en un derecho totalmente legítimo pero nuestra oferta era la mejor a la que podemos llegar sin comprometer otras cuestiones del servicio o de trabajo para la ciudadanía nos están obligando a hacer huelga por dos motivos porque no tenemos capacidad porque no la hay en tiempo me refiero para analizar todos los datos que nos ofrece la empresa encima de la mesa y encontrar posibles soluciones que nos cuadren pero es que por otra parte no nos dan tiempo material para consultar a los trabajadores lo dijimos no nos sirve de nada negociar con la empresa si nos intentan arrojar continuamente al último minuto de negociación el día antes de la huelga porque tenemos todos los sindicatos un compromiso asumido en la asamblea de que estas huelgas solo las de convoca una decisión de asamblea de trabajadores de metro después de las últimas jornadas de huelga hicimos una asamblea de trabajadores hubo previamente una nueva reunión de negociación de convenio con la empresa en la cual bueno estuvimos hablando del tema el eje básico el primordial para nosotros que era el tema de la contratación de la precariedad de los contratos de trabajo posteriormente se hizo una asamblea general de trabajadores para hacer una valoración del periodo de huelgas hacer un debate sobre la información planteada por la empresa y ver cómo se enfocaba este conflicto de cara al futuro la resolución de esa asamblea de manera muy muy mayoritaria fue que se iban a dejar dos o tres semanas a la empresa con la advertencia de que se avanzara la negociación y que de verdad se intentara llegar a un acuerdo de convenio y en el caso de que en ese plazo de tiempo no hubiera intención real por parte de la empresa y no nos acercáramos a lo que podría ser un posible borrador de convenio colectivo autorizaban al comité de empresa a convocar nuevos paros parciales durante el mes de abril El conflicto comienza en noviembre de 2015 cuando nuestra empresa T-Systems pierde el contrato que tiene con Iberdrola y entra una nueva empresa en juego que es la adjudicataria del contrato que es Connectis y en principio al no haber una subrogación de las condiciones de los trabajadores pues nosotros no tenemos opción a seguir trabajando para el cliente y la única opción que se nos da desde T-Systems es firmar la baja voluntaria renunciando evidentemente a tu antigüedad y a tu indemnización y entrando en la nueva empresa sin garantías de ningún tipo de condición El problema ha sido que cada tres años en Iberdrola pasa un poco esto que se pierden los contratos y lo que hace es que llega una nueva empresa y la nueva empresa lo que hace Iberdrola es que en vez de obligarla a subcontratar a todos estos trabajadores con una subrogación y que por tanto conservamos nuestras condiciones y nuestros puestos de trabajo lo que hace Iberdrola es decirle a la empresa oye mira a mí me gustan estos y estos no me gustan tanto y entonces les viene muy bien porque lo que hacen es quedarse con la mejor parte del departamento y quitarse la parte que no les interesa bueno así lo vimos y es durante todos estos ocho o nueve años que llevo yo en la empresa así ha sido y decidimos negarnos a eso entonces somos un grupo de compañeros en muchos casos amigos que llevamos mucho tiempo trabajando juntos y decidimos que no queríamos perder eso que no queríamos además funcionamos bastante bien reconocido por la empresa hemos tenido muchas felicitaciones por parte de Iberdrola y decidimos que no íbamos a prescindir de esa gente y lo que hicimos fue unirnos para que esa gente si nos querían nos querían a todos y si no nos negamos a pasar y sobre todo mantener unas condiciones dignas de trabajo que en este caso era no perder la antigüedad y mantenimiento de las condiciones laborales no pedíamos más pensamos en una forma imaginativa de blindarnos y fundamos la plataforma solidaria de trabajadores cuyo fin es el mantenimiento de los mayores puestos de trabajo posible y que la gente que quiere Iberdrola pues porque tiene el conocimiento pueda proteger a la gente más débil para blindarnos y para pasar un poco en grupo y mantener el trabajo que es lo importante decidimos redactar un estatuto de trabajadores con una serie de condiciones que aseguren que ninguno de los que estamos en la plataforma pueda negociar de forma individual con la nueva empresa y que en todo caso se haría de forma grupal asegurando unas condiciones mínimas para el traspaso de trabajadores de una empresa a otra se nos ocurrió una fórmula para evitar que algún compañero tuviera la tentación que siempre la va económica de en un momento determinado que llegara la nueva empresa y te dijera oye mira te doy 40.000 50.000 euros pero te necesitamos y ha pasado sabemos que ha pasado que ha habido compañeros que les han contactado y les han ofrecido mucho dinero porque como no tenían el conocimiento tenían que lograrlo y lo que hicimos fue que se nos ocurrió hacer un contrato de adhesión a la plataforma con cláusula de penalización entonces esa cláusula de penalización decidimos que fuera muy alta mayor superior al salario anual de cualquiera de los trabajadores de nuestro departamento entonces esa cláusula solamente se aplicaba en caso de que cualquiera de los trabajadores se fuera a la empresa que había logrado el servicio sin el acuerdo del resto de trabajadores y es una cláusula que nos ha venido muy bien y posiblemente es la que ha mantenido la unión de los trabajadores y que esto haya funcionado al final La plataforma solidaria de trabajadores internamente funciona con unos portavoces que han sido elegidos de forma democrática tienen voz pero no tienen voto porque todo se vota con mayorías y a nivel legal y sindical siempre estamos asesorados por CGT y siempre solo nos fiamos de CGT como sindicato porque por nuestra experiencia que hemos tenido bueno al principio queríamos darle un tinte de mayoría sindical porque había gente metida dentro que era afiliada a comisiones otros a usos a uso otros a CGT pero bueno queríamos darle ese tinte no sé llamarle multisindical pero al final decidimos solo contar con CGT porque nuestra experiencia ha sido que comisiones y UGT han sido los brazos ejecutores de la empresa llegando a negociar acuerdos sin consultar con los trabajadores y desmarcándose totalmente de la huelga La empresa Conectis se niega a negociar con una plataforma de trabajadores y exige que vayamos de forma individual y cada uno negocia sus condiciones individuales La relación ha sido muy difícil con la empresa que se quedaba el contrato con Conectis porque se quedaron muy sorprendidos desde el primer momento o sea la directora de recursos humanos con la que hablamos nos dijo que nunca jamás le había pasado esto que trabajadores se asociaran para ir a la entrevista y que les estábamos rechazando entonces lo que nos dieron fue nos hicieron una primera llamada en la que bueno se daban un poco a conocer y decían que querían que pasáramos individualmente a hacernos las entrevistas y que incluso nos iban a hacer un examen un examen para acceder al puesto de trabajo en el que ya estábamos una cosa curiosa y bueno le dijimos que no que nosotros lo que queríamos era entrar en una negociación con ellos como colectivo como plataforma y ver como podíamos hacer que lo que ellos querían los puestos de trabajo que ellos tenían y los puestos de trabajo que nosotros le ofrecíamos pudieran encajar y así tener una una visión un poco de conjunto y poder ver como lo hacíamos se negaron completamente al tema a esta empresa le pilló de nuevas porque estas empresas de subcontratación no están acostumbradas a esto lo que están acostumbradas es que los trabajadores se apuñalen entre sí para pasar para asegurar los puestos de trabajo y que sea el primero que llegue allí el que se quede el puesto entonces se tiraron el farol de que ya no nos iban a llamar más nosotros éramos conscientes desde que la fuerza de trabajo la tiene el trabajador y el conocimiento lo teníamos nosotros nos mantuvimos en nuestra posición por esa época T-System estaba sentado y disfrutando del proceso porque claro a él de momento no le afectaba pero claro cuando se fue acercando la fecha de finalización del contrato y T-System vio que se tenía que tragar a esos trabajadores y indemnizarlos se puso un poco la cosa seria y ahí ya pues tuvimos que recurrir a la huelga y a hacer una serie de acciones sindicales se convocó huelga para el 4 de febrero huelga indefinida nos movilizamos tanto en la sede de nuestra empresa aquí en T-Systems como en la sede del cliente de Iberdrola empezamos repartiendo folletos informativos tanto en T-Systems un día como otro día nos fuimos a Iberdrola y bueno yo creo que en el tema de la subcontratación al final lo que realmente es efectivo es el tema de la imagen tanto de la empresa como del cliente sobre todo del cliente y yo creo que la presión del cliente y el tema de que parece que las cosas no se habían hecho del todo legalmente el tema de cómo habían planteado el tema de la huelga a la empresa pues yo creo que a eso nos dio una baza muy importante y el tema de la concentración en la puerta de Iberdrola que teníamos planeada para el viernes que al final fue justo cuando la empresa In Extremis a falta de 2-3 horas para ir a la concentración fue cuando firmó el acuerdo para negociar nos piden que suspendamos la huelga no que la desconvoquemos y nos piden acudir al puesto de trabajo durante 3 días que duraron las negociaciones nuestra empresa yo creo que cede a negociar porque aparte del daño que hace la huelga en la producción también hay que decir que hemos hecho muchos años a nivel de redes sociales a la imagen corporativa de T-System tanto de Iberdrola también ha afectado mucho y muy positivamente para nuestros intereses la repartida de panfletos informativos para los usuarios de Iberdrola y la empresa cede a negociar porque si nos plantábamos en la sede de Iberdrola Iberdrola iba a perder a rescindir todos los contratos que tenía con T-System el problema que hemos tenido con Iberdrola es que es una empresa responsable que es una empresa sostenible que es una empresa verde y es verdad en parte hacia sus trabajadores tiene un horario muy bueno sus trabajadores trabajan de 7 a 3 el problema es que todo lo que no hacen sus trabajadores lo hacemos los miles de trabajadores externos que trabajamos para Iberdrola también hacemos horarios muy distintos con jornadas que en nuestro caso por ejemplo nuestro turno nuestro horario llegan hasta las 12 o hasta las 2 de la mañana de la madrugada y cuando los trabajadores de Iberdrola se han ido nosotros seguimos haciendo la labor de Iberdrola que ellos no hacen un acuerdo que es básicamente que la empresa se compromete a recolocar a todos los trabajadores al 100% de la plantilla ofrece formación para aquellos puestos para los que en principio no damos el perfil se comprometen a formarte para poder recolocarte en ese puesto todo lo que hemos conseguido nosotros aunque hemos tenido la inestimable ayuda de CGT pero todo esto ha sido posible gracias a la unión y a la cohesión de un grupo de trabajadores y desde aquí insto a toda la clase trabajadora y en especial a la clase obrera de este sector a que se unan a que defiendan sus derechos y que todo debe surgir de los propios trabajadores que al fin y al cabo son los que tienen la fuerza de trabajo y que si el empresario pone los medios de producción pero nosotros somos los que tenemos la fuerza de trabajo al fin y al cabo y hemos visto que el unirse el luchar con sindicatos pero sobre todo el unirse entre los trabajadores es muy positivo a la hora de poder luchar y a nivel personal pues lo gratificante que es que tus trabajadores te apoyen y darlo todo por un objetivo común que va en el bien común de todo el mundo a nivel laboral pues bueno vamos a ver cómo termina esto esto sigue en marcha vamos a intentar nosotros confiamos en la empresa creemos que ha sido positivo el acuerdo y que va a apostar por nosotros yo lo que saco de esta lucha es que no hay que tener miedo y que hay que luchar por los derechos de los trabajadores que es la única forma la lucha y la unión es la única forma en la que se consiguen las cosas y 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 ¡Gracias!